¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos nuevamente al canal. ¿Y qué creen? El día de hoy nos vamos a ir de compras a la tienda de segunda mano y a la B-Loss, ya que están en el mismo, se podría decir en la misma placita, una tienda por cada orilla, así es como se llama la tienda de segunda mano, Family Store. Cuando estaba esta tienda, yo pensé que esta tienda era nomás de, no sé, no se me imaginaba, como si era Family Store, pensé que era del dólar, la verdad, ¿para qué les voy a decir que no? Así que alguien me dijo que no, que era de segunda mano y lo bueno de esta tienda de segunda mano es que como pueden ver aquí, está este letrero y cada semana cambian los colores de las etiquetas, como en esta ocasión tocó la etiqueta verde el 50% y la etiqueta azul el 25%. Lo primero que vi, porque claro, siempre corro para la decoración, nunca he comprado nada aquí, es mi segunda vez que vengo a una tienda de segunda mano y no es que no me gusten, sino que una vez fui y no me gustó nada y se me hacían unos precios súper caros a una tienda que se llama Goodwill, que está un poquito más retirado de mi casa, así que desde esa vez ya no me volví a meter, porque sentía que eran, los precios eran exageradamente caros. Esta tienda no se me hace tan, tan cara, por lo que ofrecen un 50% de descuento, así que por eso yo siento que no se me hace tan cara, pero bueno. Aquí, esta es una manzanita que estaba en 2 dólares y como pueden ver lo de las etiquetas que les digo, todas traen etiquetas de diferentes colores porque cada semana cambian el especial que ponen, ¿verdad? De cada color, como esta vez les digo que tocó color verde, así que todo lo que venden color verde, todas las etiquetas de color verde es lo que tenía 50%. Por ejemplo, si esta gallinita que me llamó mucho la atención, este costaba 2 dólares, si hubiera estado en especial los de etiqueta amarilla, entonces me vendría saliendo un dólar, o sea, está súper barata, ¿verdad? Como este también de Santa. Este yo sé que todavía no estamos en la época, pero ahorita esto está súper económico en esta tienda, todo lo de Navidad. Yo sé que falta mucho, pero el tiempo se pasa volando, mis amores, así que bueno. En esta cajita encontré esta tetera con 4 tacitas, estaba en 5 dólares y vean esta hermosa canastita que era como de porcelana que ya venía con sus frutas, costaba 3 dólares. No estaba segura si 3 dólares todo o 3 dólares solamente las frutas que estaban ahí. También lo que puedes encontrar mucho aquí son cosas de cristal, como miren, como este es como de porcelana, este juego. Me gustó mucho, pero les digo, yo no compré nada. No es que no me guste comprar, repito, no es que no me guste comprar, simplemente que no encontré nada que me llamara la atención. Esto lo venden cada uno suelto, o sea, como este se estaban en 3 dólares, la más grande creo que me parece que... Ahorita voy a ver el precio, la verdad que ni me recuerdo. No sé si andaba en los 5 dólares o algo así, o sí, 4.97, así que se me hizo un precio muy razonable, porque más o menos estas tú las encuentras como por 20, 25 dólares en la Burlington, por más barato. También aquí había muchos canastos, yo ya había agarrado unos canastos, pero al final no me animé, los dejé. Como que no me convencieron el color, pero de verdad que los canastos están muy de moda, mis amores. Y de verdad que aquí los encuentras súper económicos. Yo había encontrado un canasto muy grande, que de verdad que después dije, ¿por qué no me lo traje? Lo encontraba por 3 dólares, súper grande, me gustó mucho, pero estaba indecisa y al final lo dejé, porque a Letza ya andaba llorando que se quería venir a la casa. Entonces, ustedes saben, las que tienen niños saben que cuando uno va con niños y a veces uno no se puede concentrar, porque esos niños no dejan concentrar a uno. Así que por esa razón lo dejé y después me dije, no, me lo hubiera traído, porque más o menos esos canastos andan por el precio de 25 dólares, más o menos, y ahí estaba a 2.97. Y como pueden ver, mis amores, venden cosas más o menos caritas, otras muy baratas. Venden cosas bonitas, cosas no tan bonitas. Yo creo que hay para todos los gustos. Entonces, yo les digo, es mi segunda vez que vengo, había encontrado el canasto, pero les digo, lo dejé y no sé por qué. Aquí pensé que estaba tomando video y no, mis amores, así que solo tomé unas fotos porque me había gustado mucho. Ese gancito, no sé qué vendría siendo, ese pato tan bonito, de verdad que me encantó. Como, vean, esta para las cookies estaba súper bonito, también estaba a 3.99. Les digo que se me hacen unos precios muy, muy económicos en algunas cosas, en otras, pues no tanto. Siento que hay en unas cosas que estuve viendo que había unos precios muy exagerados, ¿verdad? Como una cajonera que me encontré por ahí, nomás para ver cuánto costaban. Estaba en 35 dólares y se me hizo cara porque yo, uno lo puede buscar en internet y más o menos nueva, te sale por el mismo precio. Ahí también puedes encontrar cosas nuevas aquí porque también me encontré una mesa que ahorita se las voy a estar enseñando. Les digo, no compré nada, pero sí había cosas nuevas que vienen con etiqueta, con caja y todo. Vean este jarrón muy bonito, estaba en 5.97 creo, es que veo bien porque creo que ya ni veo bien esta ollita. Hay cosas raras, ¿verdad? O únicas se podría decir que quizás, este, si tú te gusta mucho la decoración o te gusta estar cambiando la decoración, este, pues yo creo que esta sería buena opción venir a la tienda de segunda o, bueno, si tienes el dinero y el espacio para guardar todas las cosas que compres, pues que bueno, ¿verdad? Aquí yo no tengo espacio como para estar y pues por esa razón casi yo no hago mucho video de decoración porque no, no me llama mucho la atención que digamos la verdad. Sí me gusta cambiarla, ¿para qué les voy a decir que no? Pero luego digo, ¿dónde voy a estar guardando las cosas? Y a veces me pongo a pensar, ¿verdad? Que hay tanta gente que no tiene ni qué comer y como uno estar cambiando la decoración nomás porque sí, digo, no. Contrólate, Liz, contrólate. Oh, miren, aquí les decía que esta mesa estaba en 6 dólares y ahorita les voy a enseñar qué grande estaba esa mesa, o sea, habían traído dos pero la muchacha me estaba diciendo que esa estaba, también era nueva pero la habían sacado de la caja porque la caja se había destruido y más aparte también vendían el cristal que iba encima de esa mesita así que se me hizo un precio muy, muy económico estas bandejitas como para hacer un DIY, las pueden pintar en blanco, ¿verdad? y pues ya se ahorran bastante dinerito, que esas bandejas andan muy, muy caras como por 20, 15 dólares. Este me había gustado mucho, pero pues dije, ¿en qué lo voy a ocupar? O sea, reacciona, no me voy a comprar las cosas por comprar así que no, se quedó ese osito ahí esperando que alguien llegue a llevárselo al pobrecito y les digo, aquí están los canastos esta gallinita me dio como cosita, dije, ¡ay Dios! ¿qué es esto? o sea, ya ven uno, ¿verdad? sus cosas, sus mal pensadas pero sí, les digo que también encuentras muebles aquí así que si uno anda en busca de muebles, puedes encontrar mucho mueble vean, ahí llevaba mi canasto, pero les digo que a la mera hora ya no me lo quise traer y después me arrepentí. Otra cosa que me llamó mucho la atención de esta tienda es que tenían bastantes libros como para los niños y también había juguetes y no van a creer que había juguetes nuevos, nuevecitos este, de esos de, que son para aprender los niños que en la tienda también nos dan muy caros y aquí estaban a solo dos dólares, pero nuevecitos en paquete y todo y como pueden ver, esta tienda es grandísima venden colchas, ropa, zapatos, bolsas este, todo lo que ustedes se pueden imaginar todo puedes encontrar aquí yo solo me fui a dar una vueltecita, por así decirlo porque pues realmente no encontré nada que me interesara y este, y les digo que la niña ya andaba media latosa y también me quería dar una vuelta a la Big Loss así que ustedes déjenme en los comentarios mis amores si es que a ustedes les gustan estas tiendas o no, porque pues para todo se respeta, verdad si no te gusta, que bueno y si te gusta también a mí, yo nunca he comprado, pero pues me quise dar una vuelta para ver qué es lo que vendían porque yo sé que a mucha gente le gusta aquí ya andamos en la Big Loss que les digo que estaba ahí luego, luego nomás uno podía caminar y podía llegar este pajarito me llamó mucho la atención el color y todo y estaba en ocho dólares este macetero, no sé cómo le podríamos decir estas plantitas se me hicieron súper caras 18 dólares, estaban muy bonitas y no pesaban nada pero pues 18 dólares me duele el codo no sé ustedes, pero a mí sí pero esta Big Loss vende muchas cosas muy bonitas pero siento que exagera en sus precios no sé ustedes qué piensen las que tengan una Big Loss por ahí déjenme en los comentarios porque siento que como que elevan sus precios se me hace mucho más cara esta tienda que la tienda de Burlington como esta es una vela y la verdad no recuerdo en cuánto andaba no sé si por ahí lo mostré creo que estaba en descuento no recuerdo si estaba en 6.50 ya con el descuento y no olía nada solamente era una vela blanca ahí toda tristona pero solamente por el bote que venía me imagino que por eso costaba un poquito elevado su precio bueno mis amores espero que no las esté aburriendo de tanto hablar pero esta vez quise hablar ya que en el video anterior les puse música y esta vez quise hablarles un poquito esta repisita me gustó también mucho pero estaba muy pequeña como para 15 dólares este pajarito doradito ese estaba en 4 dólares si no me equivoco sí, 4 dólares les digo que me llaman mucho la atención estos pajaritos no sé por qué este, miren qué cuadros tan preciosos si ustedes andan en eso del estilo farmhouse aquí venden muchas cosas hermosas hermosas de verdad que para que digo que no sé si más o menos vendría diciendo yo que se va dando con la hunguts no me vayan a matar las que conocen hunguts y digan que no es cierto pero bueno ese es mi pensar estos cuadros este no sé me gustó el color y me gustó como que eran unos arbolitos aquí estos cuadros se me hicieron súper económicos 6 dólares ese que estaba ahí y este 5 me llamaron mucho la atención quería buscar uno para mi cocina pero no encontré ni uno estos también pomitos a 6.50 me gusta porque traían la liga alrededor de la tapa para que no les entre el aire a lo que vais a guardar porque ustedes saben que a veces el azúcar si no la pones bien se pone dura entonces ese me gustó mucho en los colores que había ese blanco con ese color madera verdad que se está usando también demasiado yo lo he visto mucho en instagram yo siempre me la paso en instagram cuando tengo chance no sé yo casi a pesar de que hago videos en youtube no me vivo mucho en youtube este me vivo más en instagram me gusta estar más allá no sé por qué pero bueno estas aquí estaban estas este charolitas y estaba esta Lazy Susan este no sé si así si se le conozco también en otros países pero este estaba en 10 dólares estas andaban muy muy caras yo andaba buscando una tenía ganas de comprar una color madera no la encontré aquí pero si las he visto como en la tienda de target pero si cuestan muy caras como en 30 35 dólares porque son de madera supuestamente este no sé me gustan no sé ustedes les digo que esta tienda tiene cosas muy bonitas y tiene mucho de este color menta o color azul no sé ustedes qué color lo ven o qué color lo conozcan a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con bambú no sé estoy obsesionada con esto ando buscando una tabla como esta que tenga el mango ese para agarrar más pequeña no encontré esta charolita me gustó mucho vean qué bonita 15 dólares he tenido ganas de comprarme una de estas para mis ensaladas estoy indecisa en comprarla aquí en Big Loss o comprarla en target que también son de muy buena calidad este como para la cocina les digo estos aleritos también me llamaron mucho la atención se me hacen muy curiosos muy bonitos y no les encontré pero me imagino que costaban 4.50 como dice ahí abajo tenían un gallo pintado ahí y me gustó mucho el color se me hace muy bonito es más o menos como este pero en miniatura así que andaba viendo esta jarra estaba en 10 dólares andaba buscando algo para poner mis cucharas mis utensilios de cocina ustedes saben que tengo mi jarra pero me llamó la atención este la quería cambiar pero les digo estoy como indecisa en hacerlo o no hacerlo esta es mi cuchara que ustedes me ven mucho en mi cocina la blanca aquí es donde yo la compré me costó 3 dólares y vean qué bonito les digo que como que los tenía mucho de ese color azul color menta no sé qué color vendría siendo con blanco este lo cual me gusta mucho y bueno mis amores por aquí me encontré estos frascos chiquitos bonitos me gustaron mucho estaban se podría decir que costaban un dólar cada uno verdad pero venía el paquete de 4 costaba 4 dólares o también tenían estos de 95 centavos pero a mí me gustaron estos porque son de cristal de vidrio y aparte traían la liga que les digo que siento que se siente mucho mejor aquí encontré esta cajita como para poner los tés estaba en 10 dólares así que para todas las que tomamos té me gustó mucho ese para organizarlos y todo eso pero no me animé para las amantes de piña también encontré esto aquí esa es como una tablita este no sé me gustó mucho como para los quesos y eso también esos para las mesas estos aleros estaban en 5 dólares estos de piña y por ahí andaban mis niñas este les digo que había oh my god yo quedé enamorada de estas tazas pero les digo que tenía un problema con las tazas que compraba muchas tazas y ya tengo un año gracias a dios un año en recuperación de comprar tazas ya no compro ya no compro lucho contra mí verdad porque me gana la ansiedad pero no dije que ya no más tazas y ya lo he cumplido lo he cumplido ha sido muy muy este muy difícil porque pues cuando uno ya quiere andar comprando se le vuelve vicio o se le vuelve vicio mis amores este déjenme en los comentarios a ver ustedes a que tienen vicio yo tenía vicio a las tazas pero ya se me se me quitó ya se me he estado controlando ese vicio que tenía y aquí había unas plantitas muy bonitas no había mucho que ver en la Big Loss eso fue todo y pues ya me voy no hay que lo que me que lo que